Yolanda Cristina Gigliotti nació el 17 de enero de 1933 en el Cairo, en el barrio de Shubra, en el seno de una familia de inmigrantes italianos llegados a Egipto desde Calabria. El desempleo que azotó Italia a principios del siglo XX obligó a Giuseppe Gigliotti, abuelo de Yolanda, a instalarse en el Cairo. La pequeña Yolanda contrajo una infección ocular, y al médico local no se le ocurrió nada mejor que colocar un vendaje impenetrable sobre los ojos de la niña durante muchos días. La niña no entendía por qué se le había hecho de noche de repente, aquella mancha negra era inquietante y molesta. Al final, su madre, Giuseppina, no pudo soportar el tormento de su hija, le arrancó las vendas y ambas gritaron, la hija, de dolor agudo en los ojos causado por la luz brillante, y la madre, de miedo, Yolanda desarrolló estrabismo. Los padres intentaron tratar a su hija, que se sometió a varias operaciones, llevaba gafas con cristales gruesos y en el colegio la apodaban cuatro ojos. Durante toda su vida, Yolanda no podía estar a oscuras y dormía con luz nocturna. Tras graduarse en el instituto, Yolanda, de 16 años, consiguió trabajo como secretaria en una empresa farmacéutica. A los 18 años, la chica participó en el concurso de belleza Miss Ondine, en el que quedó segunda, y tres años después se convirtió en la ganadora de Miss Egipto. Tras ganar el concurso Miss Egipto, a Yolanda le ofrecieron actuar en el cine. Entonces adoptó el seudónimo de Dalila, por el nombre de la heroína de la parábola bíblica Sansón y Dalila. En 1953, se sometió a la tercera operación ocular, y en diciembre de 1954, con el consentimiento de sus padres, se trasladó a París, donde empezó a tomar clases de canto. En el club Villa de este Yolanda conoció a un escritor y guionista francés, Alfred Machard, que sugirió a la futura cantante que cambiara la letra L por la en la última sílaba de su seudónimo, y como resultado Dalila se convirtió en Dalila. La popularidad de la joven cantante comenzó con su participación en el concurso número uno del mañana en la legendaria Sala Parisina Olympia, donde interpretó la canción de Gloria Lazo Stranger in Paradise. La chica llamó la atención del director de la emisora de Radio Europe, un Lucy Morice, y del propietario de la discográfica Eddie Barclay. En 1956, Dalila grabó su primera canción de éxito, Bambino, y firmó su primer contrato. Un año después, Dalila se convirtió en la cantante favorita de los franceses. En 1957 ya se habían vendido 300.000 discos de la canción Bambino. Dalila recibe su primer disco de oro. En 1961, Dalila se casa con su productor Lucy Morice. Para entonces, su apasionado romance había durado cinco años, y Dalila ya estaba cansada de esperar la proposición, que consideraba tardía. Pronto, durante una gira, conoció en cana a un aspirante artista, Gene Sobieski, del que se enamoró de inmediato. El celoso Lucy Morice no pudo soportar la traición y se separaron. En octubre de 1966, representantes de la compañía discográfica italiana Arca acuden a casa de Dalila, en el número 11 de la Rúdor San Ravignac, para hablar de los detalles del próximo festival de Sanremo. Dalila formaba parte del comité de selección en aquel momento. Le presentan al talentoso cantautor Luigi Tenco, de 29 años. En cuanto se miraron, fue como si una corriente pasara entre ellos. Durante el almuerzo mantuvieron conversaciones de negocios, Dalila no podía concentrarse, estaba nerviosa y se ruborizaba. Después del postre, los invitados y la anfitriona fueron a la veranda. Allí el joven se sentó al piano y cantó sensualmente chao, amore chao. Ella escuchó hipnotizada, y luego alabó durante largo rato, comparando la voz del debutante con el timbre de Tino Rossi. Incluso se ofreció generosamente a presentar personalmente al señor Tenco en el escenario, e incluso a cantar a dúo con él. Fue un regalo generoso para una recién llegada. Dalila ya era una superestrella. Dalila y el apuesto hombre de ojos marrones se involucraron sentimentalmente. A ella le pareció que había encontrado la felicidad, pero en realidad fue un encuentro fatídico. Los sentimientos encendidos no impidieron a la cantante valorar sobriamente a Luigi. Sin duda, estaba dotado, le esperaba un gran futuro. Dalila, de 33 años, como si hubiera vuelto a su juventud, estaba enamorada y era feliz. No podía decirse lo mismo de Luigi, que estaba sombrío, de vez en cuando llorando en su hombro, quejándose de su difícil pasado, creció sin padre e incluso su propia madre le abandonó. En la persona de Dalila encontró a la vez un consuelo fiable, una amante y la familia que anhelaba. La mujer enamorada no prestó atención al nerviosismo y temperamento de Tenco, a su comportamiento a veces inadecuado. Llegó el día de la inauguración del 17 Festival. Dalila y Luigi llegaron a Italia y se instalaron en el lujoso Hotel Savoy en habitaciones diferentes, para no levantar sospechas. Dalila estaba muy animada y antes de marcharse informó a todos sus amigos, me casaré en primavera, en abril, y os invito a la boda. En San Remo, Luigi Tenco fracasó. Con los nervios a flor de piel, perdió la voz, desde la sala se oían burlas, gritos groseros hacia él. Dalila estaba entre bastidores y fue testigo de su desgracia. Cuando Luigi abandonó el escenario, pasó corriendo junto a ella y le susurró, este es el final. Deseosa de salvar la situación, Dalila corrió al escenario y retomó el motivo interrumpido, provocando una ráfaga de aplausos. La situación no se salvó, Luigi fue abucheado. Tras el concierto, los participantes fueron invitados a una cena de gala. Dalila no pudo negarse, su presencia en el festival obligaba a respetar las normas establecidas. Tenco le dijo, vete tú y yo me iré al hotel a dormir. Se dio cuenta de que su amante tenía un aspecto extraño, hablaba de forma confusa, temblaba y tenía los ojos nublados. En la fiesta, la cantante se sentía como una extraña y no dejaba de preocuparse, ¿cómo estaba Luigi? A la primera oportunidad, escapó y regresó al hotel. Cuando llegó a la habitación de Luigi, Dalila abrió la puerta. Luigi estaba tumbado boca abajo en la penumbra de la habitación, con la cara en el suelo. Se sentó a su lado, pensando, qué borracho está, y le pasó suavemente la mano por el pelo. Justo entonces notó sangre en la palma de la mano. Dalila gritó y la gente acudió corriendo al ruido. Una cosa estaba clara, nadie podía ayudar a Luigi, tenía una pistola en las manos y un agujero en la sien. Dalila sufrió un gran shock, estaba tan asustada que decidió que no tenía motivos para seguir viviendo. Era como si la tristeza llorosa de Luigi se hubiera trasladado a ella. Cuando llegó a casa, engañó a su au pair diciéndole que pronto saldría para Turín por negocios. Cuando llamó a un taxi, se ató un pañuelo a la cabeza, y se puso unas gafas negras para guardar el secreto. Al taxista le dio la dirección, Hotel Prance de Gaulle. En el hotel se registró con su verdadero nombre, Yolanda Gigliotti. Pide una botella de agua mineral para la habitación, y pide al personal que no la molesten. En la habitación escribió tres cartas, a su madre, a una amiga y a quien descubriera su cuerpo. Se dio un año, se desmaquilló, se peinó, se puso una bonita bata y se tumbó en la cama, tomando un puñado de somníferos. Daly se salvó, permaneció en coma durante cinco días. Tomando la decisión de abandonar la vida, cruzó las piernas por los tobillos y se las pegó intencionadamente. Los médicos no pudieron separarlas durante mucho tiempo, la piel estaba tan dañada que se produjo una necrosis tisular y fue necesario un injerto de piel. La mujer rescatada era aún muy joven, no llegaba a los 35 años. Volvió al escenario con la canción I Will Live, y en lugar de la habitual alfombra roja de la sala de conciertos fue recibida por una alfombra de miles de rosas vivas. Parecía que tenía toda una vida por delante, la oportunidad de conocer a un nuevo amor, de dar a luz a un hijo. Pero las historias románticas en las que depositó sus esperanzas acabaron muy tristemente. Dalyda, por regla general, abandonaba todo. Famosa, guapa, rica, seguía soñando apasionadamente con el amor. Al poco tiempo conoció a un joven italiano, Lucho, con el que coincidió por la radio en Roma. El joven era pobre y nada más que adoración no podía darle a Dalyda. Sin embargo, ella no necesitaba el resto. El poeta mendigo rechazó de la casa a Bruno, el hermano de Dalyda, que se convirtió en su representante. El hermano cotillaba, tejía intrigas y hacía todo lo posible por romper la relación entre su hermana y Lucho. Tras la ruptura de la relación, Dalyda descubrió que estaba embarazada y, bajo la influencia de su hermano, se deshizo del niño. Nunca estuvo destinada a ser madre. Siete años después del aborto, se sometería a una operación tras la cual quedaría estéril. En 2011, Alain Delon publicó el libro Las mujeres de mi vida, en el que reconocía haber tenido un romance con Dalida. Se les atribuyó una relación romántica cuando se publicó su famosa canción Parole, Parole en 1973. El actor escribió sobre el hecho de que surgieran sentimientos entre ellos cuando aún nadie los conocía. Luchaba por sobrevivir, trabajando de noche y por la mañana volvía a la habitación del hotel de la calle Jean Hermosa, cerca de los Campos Elíseos. En el mismo piso, en otro ático, vivía una tal Yolanda Gigliotti. Soñábamos con la fama y con la luz. Diez años más tarde, ella se convirtió en Dalida y yo en Delon. Y nos conocimos en Roma. Nos amamos lejos de las miradas de los curiosos y los paparazzi, y los pocos testigos de nuestra conexión han guardado silencio durante años. Dalida salió de la conexión con Delon con las menores perdidas. La cantante era consciente de la naturaleza ventosa del amante, y en una relación seria con él no esperaba. Su admirador, Richard Chamfre, playboy bohemio, el mismo con título de noble aristócrata, y conocido bajo el seudónimo de conde Saint-Germain, se vio constantemente envuelto en feas historias y escándalos. Tras varios años de relación tumultuosa e inútil, Richard, que despreciaba la imagen de Messier Dalida, dejó a su amada y se fue con otra mujer. Su separación de Richard estuvo precedida de una historia mística. Chamfre, al morir uno de sus parientes, pidió a Dalida que le acompañara a Saint-Tropez para la ceremonia fúnebre. Según la última voluntad del difunto, sus cenizas debían esparcirse en alta mar. Presentes en la ceremonia, los seres queridos del difunto se dirigieron al yate. Mientras se alejaban de la orilla, abrieron la urna y, de repente, una repentina ráfaga de viento levantó las cenizas, y las arrojó a la cara de la gente. Todos saltaron al agua para lavarse las cenizas. Todos menos Dalida. Ella permaneció de pie en la cubierta, incapaz de moverse. Lo vio como un mal presagio y volvió a casa así, con el pelo gris y una mirada de loca. Tardó una hora en quitarse las cenizas del pelo y la cara, que se le habían incrustado en los poros de la piel. Dos años después de su separación, Richard se suicidó y Dalida no tuvo nada que ver. Richard tenía sus propias razones para suicidarse, desfalcos, deudas, amenazas, estafas monetarias. Lucy Morris, su ex marido, con el que mantenía una relación amistosa, se suicidó 10 años después de su separación, en 1970. Tenía una enfermedad terminal, estaba terriblemente atormentado y pensaba que a partir de ese momento todo iría a peor. Tampoco en este caso Dalida influyó. El día del funeral Dalida tenía previsto un concierto en Atenas. Robó a los organizadores que lo cancelaran todo, pero se negaron, la sala estaba llena y la actuación tuvo lugar. Entonces la diva subió al escenario y dijo al público que hoy no cantaría para ellos, sino para su lucie. El concierto se celebró con tal desgarro que el público presente no pudo contener las lágrimas. Y entonces Dalida conoció a un hombre que reunía a la perfección todas esas cualidades masculinas que no tenía ninguno de sus anteriores admiradores. Era François Mitterrand. Era autoritario, fuerte, inteligente, un político poderoso con un futuro prometedor, un hombre patrón, junto al que ella se sentía protegida. Su romance comenzó mucho antes de que él fuera elegido presidente. Mitterrand estaba casado, pero tenía opiniones poco estrictas sobre el matrimonio. A pesar de su aspecto desventajoso para el clásico seductor, tenía un carisma poco común, modales elegantes, inteligencia sutil y don poético. En honor a Dalida, compuso odas, cortejó maravillosamente, hizo regalos. En cuanto Dalida dijo que su calle estaba un poco oscura por las noches, a la mañana siguiente la despertó un ruido procedente de una ventana abierta. Bostezando, descurrió la cortina y vio a toda una cuadrilla instalando farolas frente a su casa. Por supuesto, se había enamorado de Mitterrand. Le presenta a sus amigos, la invita a fiestas privadas. El 10 de mayo de 1981, François Mitterrand fue elegido presidente de Francia, y su amor por la envejecida estrella se vino abajo. En los periódicos empezaron a aparecer duros ataques contra el presidente y su cantante. Cada vez la invitaban menos a la luz, y se aparecía. Los periodistas ridiculizaban su aspecto vulgar, una rosa en el pelo, escote abierto. En la pared de su casa aparecieron inscripciones obscenas. Y el propio presidente se sentía agobiado por el prolongado asunto, que ahora le comprometía. Un día dejó de atender sus llamadas. Ella pasaba el tiempo en su piso llorando. Inexorablemente envejecida, sola, lloraba a su hijo Nonato y a los seres queridos que la habían abandonado. Tras alcanzar un éxito increíble como cantante, fracasó en su vida personal. Temía los achaques físicos, los largos años vacíos que le aguardaban y que, con toda seguridad, pasaría sola. Dalida hizo cosas extrañas, por ejemplo, decidió cortarse su lujosa cabellera. Y cuando vio el resultado lloró, recordando cómo en su juventud, habiendo ganado un concurso de belleza, fue castigada por su testarudez por su madre, se cortó el pelo corto. En aquellos años, un corte de pelo corto para una mujer en Egipto era una deshonra. En los últimos años, Dalía ha sido perseguido por los sinvergüenzas perfectos. Un amante resultó estar casado, el varón estadounidense Richard Stilwell, otro llamado Karim, la dejó inmediatamente, tan pronto como encontró a través de ella las conexiones necesarias en el mundo del espectáculo. Poco antes de su muerte, se enamoró. Su elegido fue un médico llamado François. Por alguna razón decidió que él era su destino y que todo dependía de cómo se desarrollara su relación, su futuro, su estado de ánimo, su vida. Le confesó a su amiga, si él se va, no tengo motivos para seguir viviendo. François resultó ser un buscavidas más, un hombre cualquiera al que ella no le importaba en absoluto. Se olvidaba de llamarla, anulaba citas, la engañaba. Incapaz de superar la depresión, el 2 de mayo de 1987, Dalida, de 54 años, tomó una dosis letal de somníferos, que bebió con whisky. Esta vez no fue posible salvarla. La cantante dejó una nota, la vida para mí se ha vuelto insoportable. Perdóname. Llegó al trágico desenlace durante mucho tiempo, llevándose a sí misma a un callejón sin salida.